Tenemos planetas salvajes, esponjas bajo el mar y mucho más en Game Pass en la primera quincena de julio. Venga, vamos a echar un vistazo a las próximas incorporaciones. Cricket 24 ya está en Game Pass. ¿A que este no te lo esperabas? La última entrega de esta serie de simulación deportiva promete a los jugadores el videojuego de Cricket más realista hasta la fecha, que podría ser un golpe fallido si no fuese porque acierta de pleno. Este juego te ofrece más de 300 jugadores con fotogrametría completa, así como una gran cantidad de torneos con licencia completa para que compitas en ellos y un complejo modo carrera en el que puedes empezar de cero y llegar a estrella mundial. Entre una presentación ingeniosa y el multijugador multiplataforma, Cricket 24 garantiza que todo el mundo juega en pie de igualdad. Si no, no sería Cricket. Seguimos con un juego que estará disponible desde el primer día para que los fans del cooperativo y de los bichitos voladores reúnan su propio rebaño. Llega Flock. Es un juego precioso de la desarrolladora Anapurna. Si te suena es porque están detrás de títulos como Stray, Artful Escape y Cocoon, así que con ello sabemos que lo pasaremos bien seguro. En Flock serás un pastor volador que cuida de su propio rebaño de animales cuquis y raros. Es un trabajo bastante guay en general. Viajas a un montón de sitios bonitos y conoces a mucha gente interesante en el modo cooperativo online, hasta 4 jugadores. Y aunque no tengo claro cuánto se cobra, puedes aprovechar la lana de tus animales para hacer calcetines, sombreros, chaquetas y muchas prendas calentitas más para quedártelas o para regalar. En Journey to the Savage Planet, como su nombre indica, podrás disfrutar de un viaje salvaje. Pero no temas, el planeta no es salvaje en absoluto. Ahora bien, los animales que lo habitan… De pájaros de forma de bola a plantas inauditas, esta aventura en primera persona está repleta de bichos raros y la mayoría están deseando que pierdas tu estado vital actual. Por suerte, cuentas con una pistola láser y muchos otros equipos futuristas, además de una impresora 3D con la que puedes transformar basura normal en cosas muy útiles. Y si sobrevives lo suficiente para explorar el planeta entero, quizás desveles algunos de sus misterios más profundos y tenebrosos. Y estamos deseando saber cuáles son. Magical Delicacy llega el 16 de julio a demostrar que Nikki no es la única bruja que sabe cocinar. Disponible en Game Pass desde el primer día es un juego de plataformas protagonizado por una aprendiz de bruja. Para demostrar que eres digna de un sombrero negro y puntiagudo, tendrás que peinar el mundo que te rodea en busca de ingredientes y usar lo que encuentres para conjurar delicias culinarias y pociones mágicas. El sistema de cocina flexible del juego abre muchas vías creativas, así que seguro que serás capaz de preparar algo que satisfaga incluso a los personajes más estrafalarios del juego. No te pases con el ojo de tritón y todo irá bien. Es para paladares educados. El cielo ya no es lo que era en Neon White, que pronto estará disponible en Xbox y Game Pass. De hecho, este FPS de velocidad vertiginosa está lleno de demonios y te toca a ti exterminarlos. Reúne cartas de alma que te ayuden a finiquitar el trabajo añadiendo habilidades a tu arsenal, aunque la rapidez y la precisión son imprescindibles si quieres una plaza fija en el cielo. Entre ronda y ronda de acción frenética cazando demonios, tendrás ocasión de interactuar con el resto de los asesinos, que me suenan todos un montón. ¿Qué oculta este lugar tras esa verja de blanco níveo? Descarga Neon White de la biblioteca de Game Pass si quieres saberlo. Pero si prefieres pasarte el verano machacando sin piedad a tus amigos en una sucesión sin descanso de caótica violencia de dibujos animados, Nickelodeon All Star Brawl 2 es para ti. Ya disponible en Game Pass, la secuela del juego de plataformas de 2021 lo mejora en todos los sentidos. Los combates se han rediseñado para que sean más complejos, los personajes se han reconfigurado para que sus movimientos sean más característicos de cada uno y el diseño de sonido es increíble, con doblaje completo y efectos de sonido muy satisfactorios. Y cuando Bob Esponja le da una torta a alguien, los deja pegados. ¿Qué personaje será tu personaje principal en All Star Brawl 2? Pásate por los comentarios y cuéntanos cuál es tu favorito. ¡Se ha cometido un asesinato! O mejor dicho, se han cometido varios en The Case of the Golden Idol, que hace su debut en consola Xbox y llegará pronto a Game Pass. Ambientado en el siglo XVIII, este juego de detectives te plantea un caso que abarca 50 años y 12 misteriosas muertes, todas en la misma familia de aristócratas. ¿La tendencia a que te asesinen a sangre fría es hereditaria? Pregunto por unos 12 amigos. ¡Examina cuidadosamente todas las escenas de los crímenes y los relatos de los implicados! Y luego, aplica tus habilidades detectivescas para desenmascarar a los asesinos y revelar sus malvados planes. Por último, tenemos el juego perfecto para las vacaciones de verano. ¡Chía! Esta aventura de mundo abierto te transporta a un paraíso bañado por el sol, inspirado en el archipiélago real de Nueva Caledonia. Es un sandbox a la orilla del mar que puedes explorar a tu aire, navegando por el mar o escalando todas las montañas que veas. Para que sea más divertido todavía, posees la habilidad única del salto de almas, que te permite tomar el control de cualquier animal u objeto. Por eso, si te apetece ser un cien pies este verano o una tortuga marina o un neumático viejo, ¡Chía! ¡Es para ti! Este mes verás en Game Pass todos estos juegazos y muchísimo más. Para saber cuáles son, suscríbete y dale a la campanita. ¡Nos vemos!